Por este cauce cruzaba un río, pero ahora solo hay tierra seca. Se trata de la comuna Sitio Nuevo en el norte de la península de Santa Helena. Ya no hay agua en los pozos. Hace meses que ni una gota de lluvia cae. Y eso los tiene alarmados porque los cultivos están afectados. No se puede volver a sembrar y el ganado está muriendo. Por esta zona todo está seco. Hasta ahora no tenemos agua ni para el consumo humano. Aquí en este lugar donde estamos, este es el río, está totalmente seco. Por más que excavamos un pozo no encontramos agua. El tema es tan grave que según el alcalde de Santa Helena, Otovera, ya tomaron medidas urgentes para intentar dotar de agua a toda la zona norte de la península, la más afectada por la ausencia de lluvias. Estamos en un periodo de sequía gravísimo. Los acuíferos prácticamente están colapsados. No hay el líquido suficiente, se tiene que estar racionalizando la distribución del agua. Así que hemos declarado la emergencia para poder incrementar los módulos y poder dotar de agua. Según el Servicio de Gestión de Riesgos, las condiciones climáticas indican que el fenómeno de la niña que provoca esta sequía afectará a unas 13 provincias del país. Manaví es una de las que ya sufre los estragos. Las autoridades del cantonchone aseguran que es la crisis por falta de agua más grave de los últimos 15 años. Estamos trabajando de manera articulada con el gobierno provincial, con las juntas parroquiales para poder habilitar albarradas, para poder realizar tapes en los ríos que aún tengan un caudal, así sea mínimo de agua, para dar alternativas a nuestra población. En Flavio Alfaro, también en Manaví. Todo se está secando en el campo. Los reservorios de agua no abastecen para las comunidades rurales ni los sectores agrícolas. El MAE se comprometió para los próximos días enviar dos tanqueros para abastecer de líquido vital y también de una clínica móvil veterinaria que recorrerá los lugares de mayor afectación donde se está muriendo el ganado. En esta zona de Manaví, técnicos de los Ministerios de Agricultura, Ambiente y Servicio de Riesgos evalúan la crítica situación y aseguran que pondrán en marcha un plan para atender esta emergencia.